Agradecerle a Monseñor Jorge y al Padre Winder que me permiten estar en la casa de la madre y compartir con ustedes este último día de la novena a nuestra madre. Un día muy especial para nosotros los nicaragüenses, especialmente para nuestra ciudad de Granada en este día de la gritería. Quiero detenerme a compartir con ustedes, hablarles un poco de María como colaboradora directa en este plan salvífico de Dios para nuestra salvación y redención. Ciertamente cuando nosotros contemplamos a María, María nos llena de esperanza. ¿Y por qué nos llena de esperanza? Porque ella ha pasado también momentos oscuros, duros, difíciles en la misión que Dios le había encomendado. Aquel sí de María no es simplemente una respuesta, no es simplemente un sí que sale de la boca para afuera. El sí de María es el primer paso a una lista larga de repetir ese sí, de obedecer ese plan de Dios. Dios es un sí de obediencia continua, de una manera silenciosa. Los evangelios no nos hablan mucho de María si habla o dice mucho. Lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas es que María guardaba todo eso en su corazón. María no es una mujer que se deprime ante la incertidumbre de la vida, ni mucho menos una mujer que protesta con violencia ante las injurias contra el destino de la vida que nos revela muchas veces un rostro hostil. María solamente contempla ese gran misterio del Hijo y obedece a ese plan salvífico aunque no lo comprenda en su totalidad. Pero sabe que si viene de Dios, a Dios no se le puede fallar, a Dios no se le puede traicionar. María es esa madre fiel que está siempre ahí, sin decir mucho, pero su presencia, su cercanía, ahí está. Y eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, 25. El evangelista San Juan nos dice, María estaba junto a la cruz, junto a Jesús contemplándole. No dice si estaba llorando, no dice que si estaba murmurando o se estaba quejando. Solo vemos que María estaba ahí, estaba junto a su Hijo. Sus apóstolos le habían traicionado, todos habían muido. Pero la madre permanece fiel, firme, presente al pie de la cruz junto a su Hijo. Por eso decimos que María permanece entonces en toda circunstancia. Desde aquel sí que le dijo al ángel, cuando el ángel le daba esa buena noticia, esa gran noticia. Una noticia que también a nosotros ha causado tanta alegría. Y por eso con ese grito que decimos nosotros, ¿quién causa tanta alegría? Porque sabemos que nuestra madre nos llena de gozo, de felicidad. Y por eso cuando damos este grito, no lo damos simplemente por gritarlo, sino porque sentimos su presencia, su cercanía entre nosotros. María es nuestra madre. Es la madre que nos dice siempre, levántate, mira adelante, mira el horizonte. Por eso también le llamamos la madre de la esperanza. Nuestros obispos en este mensaje de Adviento nos han animado a no perder la esperanza en esta situación que estamos viviendo, esta realidad sociopolítica que ha causado tanto dolor, tanta tristeza y tanta crisis en todos los ámbitos de esta sociedad nicaragüense. María entonces nos viene a animar a no desanimarnos, a no perder la confianza en Dios, a no creer que el mal va a vencer sobre el bien. El bien siempre triunfa, pero tiene su momento. Dios tiene su tiempo para actuar y hacer las cosas bien. Por eso nuestra madre nos enseña a saber esperar y a saber confiar en Dios, a no desanimarnos en ninguna circunstancia y a vivir una fe coherente, no una fe superficial, no una fe de simples momentos folclóricas, sino una fe que verdaderamente de vivir el Evangelio, que hagamos ese Evangelio un Evangelio viviente en nuestra vida. Podemos hacer grandes altares y aparentar que somos buenos cristianos, pero si nuestra vida, si nuestra conducta, si nuestra forma de actuar, si nosotros no amamos a nuestro semejante y no somos capaces de perdonar y no somos capaces de reconciliarnos, y si no somos capaces de ser instrumentos de paz, esa fe mariana se vuelve una fe superficial, una fe de apariencia, una fe que es simplemente para mostrar una cara, pero por dentro somos otra. Como bien podría decirnos Jesús, sepulcros blanqueados, porque aparentamos ser una cosa, pero por dentro estamos maquinando el mal y buscando hacerle mal al semejante o a nuestro prójimo. Por eso, queridos hermanos, al estar llegando nosotros al culmen de este novenario en nuestra Madre, donde hemos venido reflexionando en la persona de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, debe animarnos a ver que cada día debe ser una oportunidad de dar testimonio, de dar signo de la presencia del Señor. Porque es hermosa las palabras que también nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. Llegado a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo al mundo. Nació de mujer, nacido bajo la ley. Decir Dios verdaderamente, así lo ha querido, porque bien pudo hacerlo de otra manera. María, quiso la colaboración directa de esta jovencita, de la Santísima Virgen María, que colaborara de una manera directa con ese sí, porque ese sí, el FIAT, es el que permite que el Verbo Eterno del Padre se encarne, tome carne en su vientre y se haga realidad el plan de salvación dentro de nosotros. El Redentor, el Mesías, esperado, el anunciado por los profetas. Gracias a ese sí de nuestra Madre, el Redentor ha llegado hasta nosotros. La salvación se ha hecho realidad para toda la humanidad. Y María, de una forma silenciosa, responde y se adhiere totalmente al plan salvífico de Dios. Por eso San Irineo tiene una frase muy hermosa, y que quiero compartirla hoy con ustedes. San Irineo dice, El nudo de la desobediencia de Eva fue desatada por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Miren qué palabras más preciosas del siglo II de San Irineo del León. Nos ya habla de esta mujer con unas palabras preciosas. Gracias a la obediencia de nuestra Madre, gracias a esa fe firme en ese Dios hace posible que este plan de salvación que Dios había trazado se concretice, se haga realidad en nuestra vida. Siglos después, San Agustín de Hipona va a decir algo semejante. Dice San Agustín, por tan solo esta mujer, no solo en su espíritu, sino también en su cuerpo, es Virgen y Madre. Es Madre en el Espíritu, pero no de nuestra cabeza, el mismo Salvador, porque ella nació espiritualmente de él, sino que ella es claramente la Madre de los miembros, es decir, de nosotros. Porque ella cooperó con su caridad para que los fieles cristianos, miembros de la cabeza, nacieran en la iglesia. San Agustín también entonces nos hace comprender cómo María colabora de una forma tan única en este plan salvífico de Dios. Por eso el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en esta constitución dogmática, en el numeral 61, nos va a decir algo hermoso también, ya en la actualidad. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, Dios cooperó en forma enteramente impara la obra salvadora con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Por eso hablar de María entonces no es simplemente recordarla, sino que su vida es un ejemplo, un testimonio para nosotros, un modelo de vida. Por eso hoy, queridos hermanos, aprovechando que estamos acá y llegando al culmen de este novenario, quiero preguntarles, ¿cómo estás colaborando en el plan de Dios? Dios, como cristián, como hijo de Dios, ¿qué estás haciendo para que el reino de Dios se instaure, se haga realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad? ¿Cómo estamos colaborando? ¿Estamos colaborando para el mal o estamos colaborando para el bien? Hoy, hoy, el evangelio que se ha tomado es precioso. El evangelio de hoy vemos que esta mujer quiere congraciarse con Jesús y le dice, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer? Más dichoso aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Ahí está la gran dicha. María no es grande por ser la madre biológica, sino porque es esa madre que llevó a cabo el plan de Dios sin comprenderlo a su plenitud, pero que se adhirió, se hizo la sierva del Señor y dio todo para que ese plan de salvación llegara hasta nosotros colaborando con su Hijo hasta el final, hasta el pie de la cruz, sufriendo en el silencio, sin murmurar, sin cuestionar la voluntad de Dios, sino aceptándola y buscando que ese Dios quedara congraciado en ella. Nuestra vida también, queridos hermanos, es de agradar a Dios. Nuestra vida también es de colaborar en este plan de salvación de Dios. Los cristianos no somos espectadores ni admiradores. Los cristianos tenemos que ser verdaderos discípulos y misioneros. Tenemos que ser verdaderos testigos del amor, de la misericordia, de la verdad. Estamos llamados entonces a testimoniar esta fe, no una fe de apariencia, porque ahora hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero atacan a la iglesia, difaman a la iglesia, pero se golpean el pecho y dicen que creen en Dios. Y no puede haber incoherencia en la vida cristiana. Si amas a Dios, pues no puedes atacar a tu hermano, porque el Señor nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Dios nos ha enseñado entonces a vivir en este reino de Dios. Y nuestra madre es el modelo para que nosotros entonces podamos crecer, crecer, testimoniar. Y este novenario no solamente se quede en un novenario más. Porque nuestra madre, la Santísima Virgen María, es profecía cumplida. Porque en su persona se da la plenitud de los tiempos con el nacimiento del Salvador. Ella es alianza, porque permite que el hombre una vez más se una a su Señor a través de su sí libre. Y es amistad, porque por su vientre santísimo ha venido Cristo, nuestro Salvador, que nos ha reconciliado con Dios. Por eso a María la invocamos como ese modelo, como esa verdadera intercesora. Y por eso es que la amamos tanto nosotros los nicaragüenses y en esta ciudad de Granada, ni se digan. Prueba de esto es que vemos los novenarios, siempre la catedral, a reventar en su novenario. Porque amamos a la madre, pero ese amor también nos debe de comprometer a ser cada día mejores hijos de Dios y verdaderos hijos de María. Que ella interceda por nosotros, interceda por nuestra patria, para que podamos tener una verdadera paz, no de apariencia ni de plomo, sino una paz cimentada en la justicia, en la verdad, en el amor y en la libertad de los hijos de Dios. ¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua. Nicaragua de María. ¡Que viva la Virgen!